¿Productividad qué? ¿Herencial? ¿Cómo se llama Alejandro? Productividad reuniones ¿Yo te lo pongo aquí o lo pongo aquí? Ahí está bien Ok, te llamo ahorita Ok, ya te llamo El invitado El nombre del invitado, disculpe, su nombre es Nibario Rancel Nibario Nibario Rancel Acuérdate, hombre es pequeña Es pequeña, ¿no? Esta es la sección académico y gerentes Nibario Rancel Nibario Rancel Nibario Rancel Nibario Rancel Hoy vamos a hablar, Nibario, sobre Si seguimos con nuestro tema de productividad De proceso Si quisiera tocar Continuando con el tema de servicio El tema de las reuniones ¿Reuniones? Las reuniones, fíjate Las cosas que comentábamos el otro día Por ejemplo, ¿a qué hora es más productivo hacer una reunión? 8 y 11 Sobre todo Si es un departamento de servicios Porque Es el caso Cuando uno llama a una compañía Y Todo el mundo está reunido Y el tema de decisiones y servicios Es decir Yo no creo que Es una percepción personal Es una percepción personal Que Si quien toma la decisión Sin quien pinta el servicio Dentro del horario de servicio Que está reunido Lo que ¿Verencia para todos? ¿Cómo se da servicio? No, pero Estaba buscando La carpeta Yo conozco varios sistemas Que he visto O sea, nacionalmente Por ejemplo, he visto ¿Cómo le pusiste la carpeta? Empresas que están Reunidos todos Todo el tiempo No, te idan reuniones Ok Que se vayan Yo tengo teléfono enfrente Y el otro enfrente Y resuelven en la mesa Y dan servicio inmediato No sé si te ha pasado a ti Pero a mí me pasa todo el tiempo Cada vez que yo llamo Cualquier empresa En Venezuela Están reunidos Entonces ¿Cómo Resolver este tema? No reuniones ¿Qué pasa cuando una organización Necesita Tener una reunión En tu lado? La única forma De ser efectivo Una reunión Es sin interrupciones O sea, cuando tú Tratas temas Concretos, específicos Tú sabes Yo soy un ardiente Defensor De el celular Apagado Apagado O sea, tienes que tener Realmente el celular Apagado Y esa es una lucha mía Continua De aislamiento ¿Qué pasa cuando una organización Necesita Tener una concentración De 30 minutos 45 minutos Eso es lo otro ¿Cuánto debe durar una reunión? Para tocar un tema Porque el punto está En que a veces Es necesario Simplemente Y cuando tú no tienes Otro remedio Acuérdate que El problema en Venezuela Ahorita Nuestras limitantes Tan graves No puede creer En lo que Entonces Yo recuerdo Cuando yo trabajé En la industria automotriz Que la gente se reunía Fuera Podías lograr Que un obrero Se te quedara Media hora después Y la empresa Le daba media hora ¿Por qué? 100 mil volos Me está corrando Por un carajo Y después media hora Y cosas Claro Y esta discusión Me gusta Porque yo digo eso Pero todos los días Reunirse No, claro Claro Ese es el tema Estoy de acuerdo contigo Pero no puede ser Que tengas a las organizaciones Todos los días Todas las horas Reunidas ¿Cuánto debe durar la reunión? Que eso es lo que quiero Ok Pero tú quieres enfocar Entonces el día de hoy Para que hablemos Acerca de reuniones Y tú Y tú Reuniones Ok Porque estoy siguiendo Proceso ¿Cuánto debe durar la reunión? Yo estoy de acuerdo contigo ¿Sí? Y después Donde queda un trabajador Vierno Vamos a reunir el sábado Pero una señora lo hace Yo conozco organizaciones También que son muy eficaces Por ejemplo El departamento de ventas Se reúnen los viernes A las 5 de la tarde Yo no sé que ni para la playa Pero los tipos Tienen que estar De los viernes a viernes Vendiendo Claro Sí Lo que pasa es que Ahí tienes entonces El aliciente O la otra parte De que la persona Está dispuesta a hacerlo Con una razón muy sencilla Porque entre 8 y 5 Está ganando plata Vendiendo ¿Me explico? Entonces si tú Te paras en la reunión Dejo de ganar plata No es lo mismo Que cuando tú tienes Por ejemplo Una reunión Donde vas a hablar Con un call center Donde los tipos No ganan plata De 8 a 5 Y después pretendes A las 5 reunirlo No, no Yo estoy de acuerdo Ahí ¿Esta es un bolígrafo? No, mira ¿En Cowell Banker? No, no Te deciden ir a la reunión Los sábados Son en la mañana Pero le pagan horas extra Después le dan un bono No, no Es decir Tú ganas plata Durante el tiempo En que estás trabajando Si no estás trabajando Y no estás ganando plata La gente no está dispuesta A reunirse después No, no No, no No, no No, no Y las limitantes Que tiene de la ley En este momento Claro Que tú puedes trabajar Un determinado número de horas ¿No? Claro Pero cuánto debe durar Una reunión Ok Vamos a hablar Cuántas veces a la semana Porque estás en la reunión Y lo otro es El tema del servicio Es decir Tú no puedes reunir A la gente que hace el servicio Por ejemplo Que no pongas Que revista o una decisión Se reúne todo Y después Al final de año Te das un bono especial Desde las 8 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Y como yo a la secretaria Que toma el teléfono Entonces no hay quien Atienda el teléfono Entonces yo no entiendo eso Yo estoy equivocado Quiero contrastar eso Con un experto Es decir Eso es lo que tú quieres El tema Cuánto debe una reunión Que es Cuáles son las horas recomendables Y sobre todo Si claro Si el tipo de contabilidad Que no lo llama nadie El tipo puede estar reunido Todo el día Con sus analistas En cambio No lo llaman Mi tema aquí es Ok ¿Cómo organizamos las reuniones? O sea Las recomendaciones Para ¿Cuántas sesiones? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Para organizarme Vamos a hacer dos sesiones De 5 minutos Ok ¿Y tú me vas a hacer Dos o tres Un par de preguntas En el medio Y yo expongo ¿O cómo manejamos? No Como estamos hablando ahorita Sobre la base Ok Seguimos en Gerencia Para todos El primer programa De Gerencia en Venezuela Hoy tenemos con nosotros Al profesor Nibario Rancel Que es profesor De Liesa Especialista En el área De procesos Y queremos hoy Conversar sobre el tema De productividad Y el uso De las reuniones A través de Arroba Gerencia Todos nos han llegado Muchísimas Preguntas Sobre este tema ¿Cuán productivas Son las reuniones? ¿Por qué Muchas organizaciones Se reúnen Con muchísima frecuencia? Y sobre todo En los horarios Que se suponen Son de servicio Al cliente Entonces comencemos Un poco A comentar ¿Por qué es útil La reunión Como se llama La gerencial O corporativa? Buenos días Un placer Estar aquí contigo Y tus oyentes Gracias por la invitación Las reuniones Es un elemento fundamental En cualquier organización El trabajo en equipo Representa Sino elemento fundamental Uno de los topes En el sentido De lograr realmente Productividad En una organización La reunión es necesaria Básicamente Para poder Mirarse a los ojos Para poder Conversar Desafortunadamente Como Estábamos conversando Hace un momento Muchas organizaciones Caen en la Reunionitis Y las reuniones Se convierten En un fin Y no en un medio Básicamente Tenemos que reunirnos Tenemos que reunirnos Es importante Que establezcamos Que hay dos clases Muy claramente Establecidas De reuniones Tienes reuniones De tipo creativa Y reuniones De tipo estructurada Por decirlo De alguna manera Para obtener un fin Una reunión creativa Se realiza Para poder Lograr Que las personas Sabren libremente Acerca de temas Que normalmente Están Lo que se conoce Con el término De fuera De la caja Simplemente Te reúnes A dar ideas A ver cómo Mejorar Etcé Ese tipo De reuniones Deben ser reuniones Extremadamente Cortas No debían pasar De unos 20 25 minutos Tocan temas Que son sumamente Abiertos No existe Una agenda Predeterminada Sino existe Más bien Un líder Que orienta La reunión Hacia Estimular La participación De todos Y hay varias Metodologías Para acelerar Hay varias Formas De organizar Las ideas Y hay varias Herramientas Que quizás Podríamos Conversar En alguna otra Oportunidad Que son herramientas Semiestructuradas Para poder hacer Que esas ideas De alguna manera Confluyan Pero lo verdaderamente Importante Es que Todo el mundo Habla Sin ningún Tipo De restricción No me refiero A restricción De tiempo Porque hay que Tratar De ser Preciso Pero Alrededor De distintas ideas Que a veces Parecieran Estar relacionadas Con la idea Central Pero que son Importantes Para enriquecer El pensamiento Creativo Por otro lado Está la reunión Estructurada Que se establece En base A obtener Un objetivo O tratar Una agenda Es importantísimo Establecer Cuál es la estructura Esa reunión Y esa reunión Tiene algunos elementos Claramente establecidos Lo primero Es que esa reunión Tiene un comienzo Y un fin Eso significa Comienzo a las 8 Termino a las 9 Si a las 9 No se ha terminado Los responsables Son las personas Que están en esa reunión Y todos nos paramos De 8 a 9 Esa reunión Debe tener un líder Debe tener alguien Que sea el que oriente El que la organizó Quizás El que estableció Cuál es el objetivo Inicial Esa reunión Tiene que tener Una agenda Tiene que cubrirse Una serie de temas Que están preestablecidos Esa reunión Tiene que tener Una forma De dinámica Cuántos minutos Habla cada persona Máximo Cómo Cómo Es la Cómo es el Sistema Participación Si es participación Abierta Es muy importante La agenda Claro que sí La agenda La agenda Es la base Fundamental Y esa agenda Normalmente Es recomendado Que sea Circulada Con anterioridad Para que las personas Que van a ir a la reunión Puedan saber De qué se trata Para que sea productiva Por supuesto Y al final Siempre hay un elemento Fundamental Que es La recapitulación Ok El cierre De la reunión Si las conclusiones Esto fue lo que hicimos Estas son las conclusiones Estas son las actividades Eso por supuesto Debe llevar A una Minuta Que debe ser Establecida Donde están claramente Establecidas Las responsabilidades Y sobre todo Muy importante Si se promete algo En la reunión Hay que cumplirlo Si se dice Esto es lo que va a hacer Va a haber una agenda Posterior O va a haber una reunión Posterior O va a haber un seguimiento Posterior Esto es lo que tú Tienes que haber Tienes que hacer Haber un seguimiento Muy interesante Profesor Rancel Lo que menciona usted Del tiempo de la reunión Para que sea productiva En nuestro próximo Segmento Vamos a conversar Sobre la reunionitis Y las consecuencias Negativas Que trae Para la organización Y para los clientes Ya regresamos Bien Ok Aquí si vamos Que me